cómo están amigos pescadores bueno queremos presentarle un novedoso producto de la unión pesca una boya cebadora como pueden apreciar aquí tienen una argolla para colocar un cabo y sujetarla a la embarcación de este lado tienen un tapón donde se desenrosca y podemos verter aquí la ceba esto tiene capacidad para tres litros podemos colocar un litro de ceba y el resto en agua del río a gusto de ustedes como prefieran ir si quieren más espeso o más diluido esto se coloca cuando finalizan la jornada de pesca lo dejan boca abajo y de esta manera la pueden reutilizar al día siguiente o en otro momento como ven aquí posee algunos como tetillas donde uno puede cortarla con un cúter o bien perforarla con un clavo y dosificando como ustedes más prefieran si hacen más agujeros vas por supuesto alargar más cebas la verdad un muy lindo producto de la unión pesca para todos los que vamos al río de la plata seguramente en plena temporada no va a ser muy útil para armar la calle de ceba eso que es tan importante para atraer a los peces reyes cabe recordar que esto sólo se puede emplear la ceba en ambientes abiertos como ríos no se puede emplear en ambientes cerrados como son las lagunas pero bueno una excelente herramienta para atraer a los peces en este gran río de la plata en este comienzo de temporada la vamos a estar probando ahora en berizo a ver si cómo funciona y la vamos a estar firmando para que puedan darse cuenta de que es una muy buena herramienta que va a ayudar a la pesca gracias a marcelo de cactus y la unión pesca y felicitaciones por sus excelentes productos que no se puede emplear a la pesca y la unión pesca y la unión pesca en el alimento de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.